El nombre de Ángela Aguilar ha comenzado a resonar en el mundo del espectáculo, y no es para menos pues es hija del gran cantante mexicano, Pepe Aguilar quien, sin lugar a dudas, heredó todo su talento a su pequeña de 15 años de edad. Ángela Aguilar comenzó con el pie derecho su carrera artística y sus canciones comenzaron a sonar en la radio, además de que ya fue nominada a los Latin Grammy, en la categoría de mejor artista y mejor álbum de música ranchera. En esta ocasión se habló de Ángela Aguilar, pero no precisamente por su talento, sino porque quedó claro una vez más que no tiene permiso para tener novio, como en múltiples ocasiones lo ha declarado Pepe Aguilar. El cantante publicó un video en su cuenta de YouTube en donde aparece junto a su hija durante la grabación del videoclip Corazoncito Tirano, y en las imágenes se observa como Ángela le da un collar de flores a un charro que se encontraba dando un espectáculo en el lugar. Tras otorgarle el collar, Pepe Aguilar le preguntó a su hija, ¿y por qué andas dándole premios a ese muchachito? La cantante contestó inmediatamente y le dijo a su papá, ¿eh por qué es mi galán? Pareciera que eso molestó a Pepe Aguilar, pues tomó un abanico que tenía y le propinó unos golpes en la espalda a su hija, mientras que ella se reía por los nervios. Ángela quiso arreglar el malentendido y le dijo, bueno, mi amigo especial, pero resultó peor, pues el cantante aprovechó para pegarle otra vez a su hija, sin embargo, todo fue en tono de broma, pues entre ellos dos existe una complicidad evidente, aunque la realidad es que aún no puede tener novio. No obstante, lo que más llamó la atención del vídeo fue el minuto 4 y 14 de la madrugada, en donde se ve a Ángela bajando de una camioneta y despreciando la ayuda de uno de sus trabajadores, pues no quiso darle la mano para salir. ¿Qué opinas de esto? Con información de La Verdad Noticias y canal de YouTube de Ángela Aguilar anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.